¡Ahhh! ¡De Cerro Porteño lo hizo Nani! A los 11 minutos del primer tiempo, señores, empujaba el equipo de Cosati. Cerro Porteño, 1. Colón de Santa Fe, 1. Nani lo hizo. Tenía sentido preguntar por la preocupación de este hombre, de Sensini. Y dijimos, inclina la cancha Cerro. Un golazo hicieron, eh. Un gran gol. Una definición en la que Oviedo va, se la devuelve de taco. Oviedo pica habilitado, la tira atrás. Con la gente de Colón desesperada, tratando de seguirlo Oviedo. Le da el goleador como viene.